El 3 de agosto se inicia en todo el país el ciclo escolar. El nivel superior ha iniciado ya sus actividades durante esta semana pasada o lo harán a lo largo de estos 15 días. También los adolescentes y niños en la tercera semana de agosto iniciarán sus actividades. Esta nueva oportunidad que se presenta, no sólo para los estudiantes que deben de poner siempre su especial empeño en todas sus actividades escolares, es también una oportunidad para maestros y padres de familia. Cada nuevo curso tiene retos y dificultades y por eso, todos incluyendo de manera especial a las autoridades educativas debemos de estar siempre dispuestos a trabajar en equipo para que se aproveche al máximo el tiempo destinado para la formación intelectual de niños y jóvenes, para que se siembren ellos la sevilla del conocimiento y la superación. Debemos esforzarnos por hacer de la educación un espacio en el que se ayude a formar el pensamiento y el compromiso con la sociedad. Muchas veces se limita sólo la educación a la información, sin duda útil para la vida, pero se dejan detrás los retos de formación correcta y consciente que también se nos encomiendan. Haciendo alusión al mensaje del Papa Francisco a los educadores, invito también a los docentes para que sigan en una formación constante, para que respondan con mayor ahínco a las nuevas generaciones que demandan cada país. Si los jóvenes deben prepararse, lo deben hacer de manera urgente todos los maestros en los diversos niveles de servicio, desde el maestro de kinder hasta el maestro de escuelas especializadas en nuestras universidades. La formación permanente, la acreditación de las capacidades, es una obligación moral para todo maestro y toda institución. Ha dicho el Papa, somos conscientes de que está emergiendo una nueva etapa, que sólo será portadora de vida y de renovación, si está basada en una creciente y cualificada formación de todos los agentes educativos, de manera que puedan ser portadores del tesoro que hemos recibido y del que somos custodios y responsables, la educación de las nuevas generaciones. Los jóvenes necesitan educadores que sean de verdad testigos, que vivan aquellos valores en los que tratan de educar. Urge, pues, la formación permanente de todos nuestros maestros y maestras. Pido a Dios que ese ciclo escolar esté colmado de bendiciones e invito a los sacerdotes del Arquidiócesis para que ofrezcan en sus comunidades parroquiales, además de la celebración eucarística con la que muchos de ellos inician su curso, el acompañamiento, donde es necesario, de las escuelas y universidades. Nuestra diócesis está siempre fortaleciendo su pastoral educativa, pero también su pastoral universitaria. Ojalá y que también nosotros, los sacerdotes, podamos estar dispuestos también a ayudar y a compartir la preocupación educativa de nuestro país. Considero que la crisis que actualmente vivimos en torno a la reforma educativa solo será posible con la toma de conciencia de todos, especialmente de los maestros. A todos, también a nosotros, los pastores, nos obliga a formarnos permanentemente. El avance de las tecnologías, el avance de la investigación obligan a todos a tener cada vez un mejor perfil educativo. ¿Qué opina de la amenaza de paro de los maestros por esto de la reforma educativa? Bueno, ya he dicho que la reforma educativa tiene que ser revisada. Hemos pedido que no se reduzca solo al problema de salarios, al problema de recursos que deben darse para la educación. Es importante que autoridades e instituciones educativas trabajemos por el mismo camino. Veo yo que los maestros y maestras saben por petición del pueblo que los quieren cada vez más preparados, que no basta la educación inicial de la normal o de la licenciatura, que se requiere la certificación frecuente de conocimientos y de aptitudes para enseñar. Creo que eso ya ningún maestro podría defender lo contrario, porque sería una contradicción enseñar y no aprender. ¿Cuál sería el llamado a aquellos que quieren cancelar las clases? ¿En la iglesia cuál sería el llamado? Bueno, nosotros queremos que se resuelva. No todo puede darse en un solo momento. Que se establezca un itinerario, un camino de solución al problema. Por lo pronto es urgente que regresen los maestros a enseñar, porque quienes están padeciendo su ausencia son las niñas y los niños. ¿Sería responsable, don, de que se fueran a paro? Creo yo que no claudican de sus preocupaciones si cumplen con su deber en las escuelas. Tienen otros tiempos fuera del calendario escolar para llevar adelante sus negociaciones. Y sé que también hay muchos maestros comisionados de los sindicatos que son los responsables de ocupar los tiempos para los diálogos y todo aquello que se tiene que arreglar. Hay estados como Chiapas, Oaxaca, que los ciudadanos ya empiezan también a molestarse porque se sienten presa de un problema que totalmente no les corresponde a ellos. ¿Qué opinión le merece el esfuerzo a estos padres que quieren limitar la educación sexual que va a venir en los próximos libros de texto? No se trata de limitar la información que deben recibir los niños y los jóvenes. Nosotros sabemos que una cosa es la biología a la cual tienen derechos ellos de conocer cómo es el cuerpo humano y otra cosa es meterse en temas de ética y de moral de comportamientos. La sociedad de padres de familia está revisando los libros de texto porque creo yo que los papás tienen el derecho de saber qué cosas están enseñando a sus hijos, sobre todo de los textos gratuitos que llegan a las escuelas públicas. Creo que velar por la mejoría de la calidad es también echar un vistazo a lo que están recibiendo los niños porque el civismo y la ética son tareas de los padres de familia en las que tienen que coincidir en los puntos de vista. Hay un malestar porque en algunos textos parece que se ha pasado del límite de la información biológica incursionando a los temas que corresponden a los papás que son de moral y ética del comportamiento humano de la sexualidad. ¿No le parece que niños más informados sean niños más seguros ante posibles abusos? Por eso hay que informar la parte biológica, pero no pueden los maestros dar criterios de comportamiento moral que eso le corresponde a los papás. Son los que establecen la agenda de acercamiento a sus hijos, los que están todos los días con ellos, los que dan permiso los fines de semana para las convivencias de niñas y niños y sobre todo de adolescentes. Los papás no pueden recargarse en los maestros en eso que les compete que es la orientación de la vida afectiva y sexual de sus hijos. ¿Al final de cuándo estos libros ya se hicieron? ¿Deberíamos sostener nuestra página de los padres o algún material de eso? Tengo entendido que la Asociación de Padres de Familia de Nuevo León quiere ampararse contra la distribución de dichos libros porque no todos están bien realizados y creen y debe ser escuchada también la opinión de los padres de familia que consideran que los textos están ingresando en un campo que no les corresponde. ¿Ellos sugirieron incluso arrancar las páginas de los libros? Más bien piden que se haga una nueva edición que está de por medio de un problema de recursos económicos ya de por sí muy graves en el país. Nosotros sabemos que se adelantaron a hacer la edición de los libros sin haber hecho primero el sondeo como tenía que ser de acuerdo a la ley con el parecer de los padres de familia. Una cosa es enseñar matemáticas y otra cosa es enseñar biología, ética y civismo. ¿Ustedes avalarían que arranquen las páginas? Arrancarse hoy es como algo muy irracional. Creo yo que no. Que se haga la nueva edición. Si se gastan otras cosas, ¿por qué no gastar en mejores libros para los niños? En temas de seguridad, Julio repuntó en todos los índices y todos los delitos que opinan. Bueno, yo creo que a nivel mundial y a nivel de México hay muchas distracciones, muchos problemas que corren el peligro de que quienes cuidan de nuestra seguridad no estén atentos. Yo espero que ya agarremos el paso a Nuevo León para que la medida que corresponde de la autoridad de las policías se baje el índice de violencia. ¿Qué le dicen de sus iglesias? ¿Hay preocupación? Nosotros estamos siempre muy al pendiente. Hemos tenido robos muy frecuentes, pero tenemos que lidiar con todo aquello que el pueblo también tiene que aguantar. ¿Quiere que no hagan a tu discurso? Ya. Que caigas aquí también. Ya le...